...del Valle, ahí está va Jonathan, va a hacer la diagonal, dejo uno en el camino, vamos Jonathan, va a levantar la pelota, a ras de piso... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Dilse el objetivo, Tassina! ¡Gol! ...de Sergio Elbarra en carrera, así es colombiano, a pase magistral de Jonathan del Valle, y pone el primero, Deportivo Tassina 1, Monagasero. Y hace instantes hablábamos que era necesaria la movilidad, la jerarquía de los jugadores, y se hace presente, el goleador vino tinto en el Mundial de Egipto, Jonathan del Valle, logra desdibujar a la defensa del conjunto de Monagas para servir el centro, y que Sergio Herrera, el goleador del equipo en este torneo clausura, simplemente la empujara...